Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el Mundo, Maray Televisión. Bueno, muy buenas tardes. En relación a los anuncios que vamos a dar hoy día, retroceden a cuarentena a partir del sábado a las 5 de la mañana en la región de Antofagasta, Tocopilla, en la región de Atacama, Copiapó, en la región de La Deucanía, Saavedra, Tolten, en la región de Los Lagos, Hualaigüe. Retroceden a transición a partir del día sábado a las 5 de la mañana en la región de Antofagasta, San Pedro de Atacama, en la región de O'Higgins, Paredones, Pumanque y Malica, en la región de Maule, Empedrado, Curepto y Hualañé, en la región de O'Higgins, Mayoa, en la región de Maule, Empedrado, Curepto y Hualañé, en la región de Ñuble, Portesuelo, en la región de La Araucanía, Pitrufquén y Melipeuco. Avanzan a transición a partir del día lunes a las 5 de la mañana en la región de Bío Bío, Cañete, Tirúa y San Rosendo. En la región de Lauraucanía, Lumaco. Avanzan a preparación a partir del día lunes a las 5 de la mañana en la región metropolitana, las comunas de Paine, Estación Central, Tiltil, Independencia, Cerrillos y Padre Hurtado. En la región de Valparaíso, Zapallar y Cabildo. Y en la región de Maule, Pelarco. Esos serían los cambios que estamos haciendo a partir del día sábado y a partir del día lunes. Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el Mundo, Maray Televisión.